Visita Suzuki Barranca Bermeja este mes de noviembre y conoce las mejores referencias y bonos de descuentos que tenemos para ti. Buscas una motocicleta automática de alta calidad, con tecnología avanzada y excelente diseño, en Suzuki Barranca Bermeja encuentras la mejor opción. Barranca Bermeja, traemos para todos ustedes nuestra hermosísima Burman 125 FI, una motocicleta con excelentes características, como inyección electrónica, freno de disco delantero, tablero digital, luz LED, sistema de freno combinado, toma de corriente de carga y lo mejor de todo es que está disponible para entrega inmediata y con un bono de descuento de hasta 200 mil pesos. ¿Quieres sentir nuevas experiencias y disfrutar de todos los terrenos de nuestro bello Santander? Aquí te presentamos tu mejor elección. Nuestra increíble DR-150, una motocicleta tipo enduro de alta durabilidad, que desafía a todos los terrenos con un bajo consumo de combustible, apariencia moderna y una gran comodidad en trayectos largos y cortos. Llévalo con un superbono de descuento de hasta 300 mil pesos. También llévala en nuestra versión FI, una motocicleta con excelentes novedades como inyección electrónica, freno ABS delantero y puerto de carga USB y sobre todo con un superbono de descuento de hasta 400 mil pesos. Si buscas una motocicleta cómoda y económica, Suzuki Barranca Bermeja te invita a conocer la nueva Viva R-Style. Y por supuesto, nuestra Viva R-Style, una motocicleta completamente liviana y ahora la puedes personalizar con tus calcomanías preferidas totalmente gratis. Suzuki Barranca Bermeja siempre tendrá para ustedes las mejores referencias con un excelente respaldo y calidad. Recuerden que los pueden visitar frente al parque Uribe, solo en Suzuki Barranca Bermeja.